El hombre nace y vuelve a veces sin vivir, camina de ser libre y llego sin pasar Eso que Cristo le llama felicidad, y si la tiene aquí la va a buscar ya Roqueza tantas veces con una misma piedra, ruta que llevas a su madura Y si tiene aquí lo que te refiero a ganar, es un misterio desde la vida al pasar Y en la vida de los amas, de todas las estrellas, es una patria unido en su corazón Solo se dice que se ve el gran animal, porque se da un perú, no capaz de odiar Y en la vienda se vuelve, se asombra y olvida, será la fantasía que Dios creyó Es un gran animal, y un monte de esperanza, es un interés con otra vida y la venta Es muy capaz de dar la vida al en la paz, es luz y sombra, el parada y el ar La pucha con el nombre, que dice tantas cosas, que al fin de cuentas, tan solo es él Es un adivino, que ha pasado solo el sol, que vive un sendero tranquilo, con sueños de amor Es un viejo reguero, cajateado por champos, con sueños de vino, triste de carnaval Solo se diferencia entre el reino animal, porque se lo reúne con patas de odiar Pero mientras el hombre, se asombra y olvida, será la fantasía que Dios creyó ¡Aplausos!